¿Qué le dirías a Dantel de hace cinco años? A mí esta pregunta me pone de los pelos de punta, porque... ¡Wow! Yo le diría que siguiera. O sea, que todo el trabajo que está haciendo y todas esas cosas que no se ven, tengo que decir que no a planes que me apetecen por un sueño que solo yo veo y que tampoco veo del todo claro. Todas esas horas de estudio, esos, incluso diría, fallos de decir ¡Buah! No sé si me sé eso, no sé si me sé lo otro... Todas esas incógnitas, todo eso ha valido absolutamente la pena. Todo. Si yo en este momento estoy contento del hombre y de la persona que soy y sé que Dantel de hace cinco años estaría orgulloso de Dantel que es ahora, pues es por todo eso que he hecho. Lo que le diría es que siguiera trabajando duro, que siguiera apostando por los valores que tiene de trabajo duro, de intentar dejar el mundo mejor, de no venderse por dos duros. El chico bueno siempre gana o que las cosas bien hechas siempre acaban ganando a largo plazo y seguir apostando por eso, por el trabajo duro y por las cosas hechas con humanidad y con amor. Casi nada. Qué bueno. ¡Gracias! 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 Casi nada. Casi nada.